Buenos días y feliz lunes desde Mirada 21. Una semana más os traemos la agenda de la Universidad Francisco de Vitoria. Comenzamos. El miércoles 6, con motivo del 75 aniversario de la publicación del Principito, los profesores Álvaro Avellán y José María Lejos realizarán un debate sobre la obra. Esta será a las 7 y media en el aula 2.2 del edificio central. Además, este mismo día se profundizará sobre las cuestiones que se trataron en el café Newman. Por eso se llevará a cabo un minicurso Newman donde se hablará del sufrimiento. Esto será en el edificio E, en la pecera, de las 3 de la tarde a las 6. Del viernes 8 al domingo 10, más de 230 personas perecinarán en la Javierada UFV. Recordamos que las inscripciones siguen abiertas. Y por último, el sábado 9, es el Congreso Voces Universitarias ELU, una charla que tiene como objetivo ser el altavoz de aquellas inquietudes que se tienen en las conversaciones de nuestro tiempo. Esto es todo desde Mirada 21. Os deseamos una feliz semana.